CFT Mintur, encuentro con nuevos funcionarios provinciales. Turismo Visión Argentina, vamos a derogar con Martín Bulos, que es el Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Bueno, hombre de amplia trayectoria y experiencia en el sector turístico, hoy en la función pública, Martín, ¿no? Exacto, por primera vez, al final en la función pública. Muy contento, la verdad que muy contento, es una actividad nueva para mí, pero bueno, tantos años en turismo, creo que voy a poder ayudar a ubicar a Santa Fe en el primer plano de los destinos turísticos, que es un poco la idea, el esfuerzo que queremos hacer, con un amplio apoyo de esta gestión del gobernador Bonfatti, en lograr que turismo sea uno de los recursos más importantes de nuestra provincia. Martín, bueno, yo hablaba de amplia trayectoria, ¿y cuántos años ya en turismo? Y muchos, yo empecé en el turismo en el año 76, o sea que ya son 30 y pico de años, bastante, sí, bastante. Bueno, y has pasado por diversos segmentos del turismo también. Sí, he hecho, por supuesto, agencias de viaje, turismo emisivo, turismo receptivo, bueno, mucho tiempo en hotelería, en gastronomía, bueno, también he activado en algunas instituciones como las cámaras de turismo, las asociaciones de hoteles, en el último periodo cuando estaba en Victoria, en Entre Ríos, también era vicepresidente de la Cámara de Turismo de Entre Ríos, o sea, bueno, una vida dedicada al turismo, muchos años a esta actividad. Bueno, toda esa experiencia, plasmarla hoy a la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que tenés para desarrollar? Bueno, como decía antes, la idea, digamos, el objetivo, nuestra misión es ubicar a Santa Fe, que es la segunda provincia en lo económico del país, en el primer plano del turismo nacional, regional y también internacional, porque tiene, la verdad que la provincia, a medida que uno la recorre y la descubre ya con otros ojos, se encuentra con que tiene un potencial fantástico, tiene 800 kilómetros de río Paraná, con distintas variantes, tiene dos ciudades, una como Rosario y otra como Santa Fe, potencialmente espectaculares para el turismo de eventos, para el turismo de congresos, para el turismo urbano, tiene, en la costa que te decía, que sobre el Paraná hay toda un área que va desde Sauce Viejo, te diría, hasta San Javier o más al norte todavía, donde ha crecido muchísimo el turismo costero, el turismo de pesca, ahí tenemos un parque nacional, tenemos reservas, sitios Ramsar como es Jaucán y Gas en el norte, o sea que la provincia tiene producto como para difundirlo y lograr transformarla de una provincia esencialmente emisiva a una provincia receptiva. Bueno, y algo muy importante en Santa Fe es la comunicación, la conexión, las autopistas, es decir, con la ciudad de Buenos Aires, con Entre Ríos, con Córdoba. Sí, estamos en una zona central del país, hoy conectado por las autopistas tanto a Córdoba como a Capital Federal o a toda la provincia de Buenos Aires y con Entre Ríos, tanto por Santa Fe con el túnel, como Rosario y Victoria por el puente, o sea, tenemos que pelear un poco más los aeropuertos, que tenemos muy pocas frecuencias de vuelo, hay que lograr mayor frecuencia, que Aerolínea nos preste un poquito más de atención y vengan más vuelos tanto al aeropuerto de Rosario como al de San José Viejo. Martín, ¿qué te pareció esta primera reunión? Que es como una presentación, ¿no? Muy bueno, necesaria para todos los que somos 11 los secretarios o ministros de turismo nuevos en esta gestión, así que esto es como un curso, volver a la escuela y que nos explique la labor que ha hecho el Ministerio de Turismo, que es de la Nación, que realmente es muy buena en estos últimos años. Martín, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh? Me dialogamos con Martín Bulos, el Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Y en Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con el Ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Hugo Marzó, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires participando de este primer encuentro, ¿no?, con los funcionarios de las provincias que recién comienzan en la gestión, más allá de que usted tiene una amplia trayectoria en lo que es turismo y en lo que es gestión pública. Sí, lo que pasa es que la relación con el Ministerio de Turismo de la Nación, para nosotros de una ciudad, había sido esporádica puntualmente por algunas situaciones. Realmente contentísimo porque, bueno, uno se lleva una visión bien amplia de toda la actividad que desarrolla el Ministro de Turismo de la Nación y, bueno, y así poder llevarla a todas las localidades de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que pretendan. O sea, nos llevamos una valija llena de cosas y muchísimo trabajo, por supuesto, para seguir trabajando en la gestión, ¿no? Vemos las cifras que ha tenido la provincia de Entre Ríos durante este verano y ha sido realmente impactante, ¿no? Venimos creciendo, parece mentira de que se pueda seguir creciendo, pero este año tuvimos un enero espectacular que fue mejor que el año pasado y un febrero que fue mejor que el año pasado porque fue prácticamente parejo todo febrero. Pensábamos que iba a disminuir la segunda quincena, como suele pasar, con el tema del comienzo de clases y todo, pero se mantuvo estable, ayudó el fin de semana de carnaval, ayudó todo, que el fin de semana de carnaval realmente nos vimos totalmente desbordados en varias ciudades de la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, fue un desborde ordenado porque la gente como que quería ir a Entre Ríos, quería disfrutar del carnaval, no le importaba mucho, demasiado otra cosa. Así que se vivió un fin de semana maravilloso también. Este fin de semana tuvimos un 85% de ocupación en la provincia, así que también buenísimo, buenísimo para la actividad, buenísimo para la provincia y realmente terminando una temporada alta, muy contento. Bueno, carnaval, termas, río, naturaleza, historia, ¿no? Una provincia que lo tiene prácticamente todo. Exactamente. Tenemos que seguir trabajando, desarrollar algunos destinos que están a medio de desarrollar, muchos destinos que se quieren incorporar al tema turístico, y bueno, ese es nuestro objetivo, desarrollar, darle un fuerte impulso a la costa del Paraná, que creemos que tiene muchísimo más para dar, y muchas localidades de la provincia, del centro, del norte de la provincia, del sur mismo, que también tiene muchísimo para darle al turismo. Tenemos algunas ciudades que son bellísimas, y estamos seguros que se van a incorporar rápidamente a lo que es el circuito turístico, porque está dentro de las cosas que, como nombraba vos, que la gente va a buscar en la provincia de Entre Ríos. ¿Y cómo encontraste la provincia de Entre Ríos con inversiones, con inversiones turísticas, digo, con hotelería y demás? Muchas, muchas. Realmente estamos haciendo ahora un poco un balance de la situación, pero realmente estamos, venimos creciendo entre un 10 y un 14% en camas por año, y bueno, queremos ver si le podemos un poco más impuso, porque estamos en un muy buen porcentaje de crecimiento, digamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Y dialogamos con el Ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Hugo Marzó.